hola cómo están todos espero que estén muy bien y bueno señores tenemos novedades tenemos actualización es algo rápido se acaba de actualizar el juego el día de hoy 7 de julio en el que si a más de tener correcciones de errores también tenemos modificación en armas y vuelven a tocar a la nz 41 de vanguard esto más que nada radica en la recuperación de retroceso que disminuyó en un 20 por ciento se trata de el tema de que cuando estamos disparando y nosotros obviamente tenemos cierto retroceso cuando se recupera es decir cuando la mira regresa al centro pues esto se vuelve un poco más lento ahora que implica que si efectivamente pues se volverá algo inestable pero más que nada a largas distancias esto no quiere decir que a cortas y medias pues veamos cierto defecto en el arma para nada ya que el daño y el retroceso es decir su retroceso horizontal y vertical y no lo tocaron sino más que nada es el tema del retroceso en recuperación es decir cuando terminamos de disparar y la mira vuelve al centro desde donde nació así que esto es más que nada el cambio que le acaban de hacer a la nz 41 como digo pues el resto de ajustes no han hecho absolutamente nada así que en los papeles de esta nz 41 seguiría siendo pues arma meta esto no quiere decir que sea la única porque también tengo que decirles que la m 13 entra en competencia así que estar atentos porque también tengo un vídeo hablando sobre eso la diferencia que tenemos entre la m 13 y la nz 41 que llega directamente a competir en muchos aspectos que lo van a ver en un próximo vídeo luego también tenemos dentro de esta misma arma la nz 41 el tema de los cargadores y estamos hablando de la clauser 40 de 8 milímetros y es que aquí la penalización en cuanto al control de retroceso aumentó un menos 10 por ciento es algo mínimo pero realmente pues digamos que no se va a sentir tanto a la hora de poder controlarlo así que como digo pues en términos generales del daño y retroceso no han sufrido grandes cambios grandes ajustes así que podemos seguir diciendo que en los papeles está en la nz 41 sigue reventando y finalmente tendríamos lo que es el subfusil h4 en el cual tenemos un ajuste en donde el multiplicador de daño en lo que es la parte del estómago se redujo a 1.0 antes lo teníamos en 1.1 así que estos son los nuevos ajustes en las armas como digo la nz 41 si retocaron un poco el tema del retroceso más que todo en la recuperación es decir el tiempo que se demora el punto de mira en regresar a la parte central de la pantalla del resto pues tenemos algunas correcciones de errores en el cual se solucionaron ciertos problemas de colisión con varios puntos o elementos ya sea en el mapa caldera en el nuevo mapa fortuna lo que permitía pues a jugadores explorar zonas de las que no deberían porque pues abusaban de ellos al momento de infiltrarse en ciertas zonas en ciertas ubicaciones para sacar ventaja y poder matar a sus enemigos del resto de errores les dejo por aquí la lista completa de lo que tenemos en cuanto a soluciones que les han dado a ciertos problemas en el juego y finalmente pues tenemos la lista de partidas que se acaba de actualizar tenemos el battle royal normal en resurgimiento también de lo que es en el nuevo mapa isla del renacimiento en resurgimiento en escuadrones y por supuesto el 50 versus 50 clash en la nueva ubicación esto en caldera así que esta lista de partidas se acaba de actualizar vamos a ver qué tal estará este nuevo modo 50 versus 50 hablando precisamente de esta ubicación y bueno esto es todo en cuanto a lo más importante lo más destacable de esta actualización el día de hoy así que si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí sígueme por redes sociales tanto facebook twitter instagram los enlaces como siempre les dejo en la descripción y nos vemos en la próxima con más chao chao y y y